Hola que tal, espero que estén muy bien, mi nombre es Víctor y esta vez voy a dibujar a la tigresa Este dibujo me lo habían pedido desde hace meses cuando estaba la película de Kung Fu Panda en cartelera Y de hecho yo ya tenía planeado dibujarla cuando dibuque a Vibora Pero bueno, pues aquí está, por fin Y espero que les guste este vídeo Empecemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!